Dios nos dio a nosotros hermanos el ministerio de la reconciliación ¿Ustedes saben eso? Ese es el ministerio que todos estamos llamados a hacer ¿Tenemos realmente eso? ¿Estamos ejerciendo nuestro llamado a nuestro ministerio? ¿Estamos haciendo lo que aquí dice y Dios nos mandó? ¿Cómo vamos a poder nosotros llevar a la gente a reconciliarse con Dios si nosotros tenemos problemas con los demás? La Biblia dice en cuanto a ti depende, estás bien con todos ¿Por qué dice en cuanto a ti depende? Porque muchas cosas no dependen de vos Pero en tu corazón vos tenés que aprender a perdonar Luego me decís pastor y qué hago con la persona que me estafó Perdonale pero que la justicia haga su trabajo Pero vos soltale, me explico Esa persona que abusó de mí, me dañó Perdonale pero que la justicia haga su trabajo Y mantener distancia Una vez yo expliqué a usted que es la justicia de Dios La justicia de Dios no es la desgracia de tus enemigos Sino que es la justicia sobre tu vida Usted va a explicar así Vamos a hablar de lo económico que es lo que vamos a entender mejor Me robaron un millón de guaraní Señor haz justicia en mí Me robaron un millón, me estafaron un millón Y Dios te dio esa justicia, te voy a dar cinco Adolfo ¿Qué te parece? Sí gracias pero me robó un millón Sí ya sé ya, fueron injustos contigo Hubieras ganado dos y ese un millón te daban Y no te estafaban Por eso te voy a dar cinco ¿Qué te parece Adolfo? Sí ya sé pero él me robó un millón Señor Somos muchas veces tan necios Que preferimos no tener esos cinco Con tal de que se le quite uno al otro Y Dios dice haré justicia sobre tu vida Te quisieron ver fundido Igual te voy a levantar Déjale nomás a ellos a mi cargo No, no, no que ellos le vayan mal también Tranquilo déjale El Rey David decía Adereza mesas delante de mis enemigos Mi copa está rebosando O sea no dice que esos enemigos murieron entre parentes Sino que frente a ellos Dios les bendecía Los mismos que querían verle muerto Veían como Dios le daba mesas abundantes en sus vidas Esa es la justicia de Dios La justicia de Dios es la sobra abundante bendición en tu vida A pesar del daño que quisieron hacerte Soltále a los demás y a Dios encárgala de ellos Mía es la venganza dice el Señor Romano Yo pagaré porque yo soy más justo que vos Yo soy justo, vos no Pero soltá, te quiero limpio Te quiero libre Necesito que vos te desarrolles en el propósito que yo tengo para tu vida Y eso está estorbando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!